Jóvenes, perfecto. ¿Qué hacemos ahora, entonces? Bien, nos falta, este sería 2.2, ¿cierto? ¿Cuánto? Hijos míos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Me voy donde dice inicio, ok, aquí estoy admitiendo a Carolina, ok, me voy donde, en la pestaña de qué, en la pestaña de inicio, me voy aquí donde dice numeración y creo la lista numerada, que es la que estoy tomando. ¿Cuál es el que viene ahora? 2.3 2.2 2.3 Me paro aquí, me voy a inicio y este sería 2.3 2.3 Bien, a ustedes se los puse más fácil. Bien, esta es la lista de numeración que le puse a usted más fácil. Bien, le voy a mostrar la mía. ¿Sí? Le voy a mostrar la mía. La mía yo la hice un poquito, un poquito diferente, pero por eso le dije que tenía que esperar mis indicaciones, ¿sí? Le dije que tenía que esperar mis indicaciones. Bien. Les voy a mostrar el mío. Aquí voy a abrir la carpeta. Este es la otra parte que no le hemos practicado, ya les digo dónde. Y aquí, bien. Este es el que estamos practicando y este es el mío. ¿Lo ves? Este es el mío. Solo que aquí yo lo hice diferente, ¿sí? Pero no se preocupe porque yo la usted le ense... Este es un poco más separado, pero es igual. Ajá, ajá. Yo lo hice acá de otra forma, ¿sí? Aquí entonces, ok. Viene Miguel entrando, bien. Lo vamos a hacer de esta parte. Ok. Vamos a irnos a las indicaciones. Vamos a irnos a las indicaciones. Aquí en las indicaciones dice lo siguiente. Respetar los símbolos de las viñetas indicadas. Fuente winding tamaño 10, posición de la viñeta 0.5 centímetros y del tecto 1 centímetro. Bien. Vamos a hacer esa parte. Vamos a hacer esa parte. Primero la hago para que observen y después... Bien. Me voy aquí. Tengo que seleccionar la posición. La posición del texto y la viñeta, ¿sí? Bien. Aquí estoy en mi viñeta, ¿cierto? Me voy a la pestaña de inicio. Aquí. Bien. Definí nueva viñeta. Definí nueva viñeta. Aquí vemos la posición. Aquí la posición está bien. Ajá. Dice izquierda. Ajá. Aquí estamos bien. Ajá. Vamos a la fuente. En la fuente dice que es tamaño 10 winding. También estamos bien. Bien. Winding tamaño 10. Aquí no hay que seleccionar más nada. Aquí en esta parte estamos bien. ¿Sí? ¿Me están escuchando? En esta parte estamos bien. Ya esta parte la hicimos bien. Pero ahí nos está dando una indicación que dice respetar los símbolos de las viñetas indicadas. Plantillas de fuentes winding tamaño 10 puntos, posición de la viñeta 0.1 centímetro y del texto 1 centímetro. Bien. Me voy nuevamente aquí al ejercicio que estoy haciendo. Bien. Yo tengo diferentes pestañas. Tengo fuentes. Sí, que eso se los había enseñado en la clase anterior. Tengo la pestaña de inicio y tengo dentro de la pestaña de inicio tengo fuente y tengo párrafo. Sí, tengo párrafo. Ok. Tengo algunas tabulaciones. Sí, me escucho. Sí, me escucho bien. Tengo algunas tabulaciones. Bien. En algunas yo tengo que saber elegir las medidas que me está diciendo allí. Me dice que la posición, regreso hacia acá, me dice que la posición es de la, la posición de la viñeta es de 0.5 centímetros y del texto un centímetro. Entonces fácil, yo me voy aquí, me voy aquí a esta parte, selecciono. Inicio, párrafo, tabulaciones. ¿Cuánto me dijeron? 5 centímetros. 0.5. Así, 0.5. ¿Cuánto decía? 0.5. 0.5 centímetros y le doy establecer. Le doy aceptar. Ahí ya tengo mis 5 centímetros. ¿Ya lo vio? No se estrese con esa parte. Esta parte le queda así, ¿ok? ¿Estamos claros? Jóvenes, les estoy dando las indicaciones lo más claro posible para que usted pueda trabajar, ¿sí? Bien. Ahora, ya vimos esta parte. Bien. Dice que, donde dice, donde dice otro. Mire que ya hicimos todo esto. Ya hicimos todo esto. Todo esto lo hicimos. Todo esto. Es que este es un tema que hay que tratar y yo no quiero que se me compliquen mucho. Por eso he tratado de ponerlo más fácil. Bien, mis amores. Dice que usted tiene que insertar en el subtítulo otros una nota al pie, pero al final de la página con el símbolo. Aquí cambia la cosa. Aquí no es viñeta. Aquí es símbolo. Con el símbolo de los lentes. Bien. Dejo de compartir pantalla y voy a hacer... Comparto pantalla. Bien. Inserto el subtítulo en el subtítulo otros una nota al pie con el símbolo de los lentes y que inserto no se confíe de los mismos. Algunos pueden fallar. Me voy al documento que estoy trabajando. ¿Qué me dice? Una nota al final del pie de la página. Nota al final del pie de la página. ¿A dónde? ¿A dónde dice otros? ¿Lo ves? Sí. Bien. ¿A dónde me voy? Bien. Tengo la pestaña de inicio. Tengo la pestaña de insertar. Tengo la pestaña de diseño. Tengo la pestaña de disposición. Présteme atención. Tengo referencias. Referencias. Donde dice referencias, usted se va y dice que yo tengo que insertar una nota al final de la página. ¿Cierto? Insertar nota al final. Tengo que insertar una nota al final. ¿Lo ves? Que ahí está la indicación. ¿Ves? Ajá. ¿Y qué es lo que debo insertar? ¿Qué es lo que decía? No se confía. Una nota de pie. Ajá. ¿Vieron? Primero le doy aquí, insertar nota final. Escuche bien. Voy a la siguiente. Dice, insertar en el subtítulo otros una nota al final de la página. Ya lo hice. Con el símbolo de lentes. Fíjese bien. Y observo la imagen. Fíjese bien. Este símbolo de lentes está aquí. Vamos a ver la mía. ¿Sí? Quiero que vean el mío. El mío es este. Primero tengo que insertar el símbolo. ¿Lo ves? Bien. Ya yo inserté la nota al final de la página, como dice allí. Tiene que leer bien. Repito nuevamente. Dice, introducí una nota al pie al final de la página con el símbolo de los lentes. Bien. Me voy al que estoy trabajando. Bien. Ya esta parte la hice. ¿A dónde me fui? Me fui. Voy a borrar. Voy a deshacer. Bien. ¿Me voy a dónde? A referencias. ¿Qué dice? Insertar nota al final de la página. Ahí está. Insertar nota al final. No dice nota al pie siguiente. Cuidado con esto. Insertar nota al final. Ahí está. Que tengo que poner los símbolos, el de lente. ¿A dónde me voy para buscar ese símbolo de los lentes? En insertar. Insertar. En la pestaña de insertar. ¿Y a dónde me voy? Donde dice símbolo. Donde dice símbolo. ¿Y cuál es el símbolo? Los lentes. ¿Ya? ¿Lo vio? Bien. Ahora me voy a la parte donde dice que tengo que poner el texto. ¿Cuál es el texto? Dice, no se confíe de los mismos, coma, algunos pueden fallar. Pero ese texto tiene una fuente. La fuente es Courier 8 puntos. Quiere decir que eso va escrito en la letra Courier con la fuente número 8. No se confíe de los mismos, algunos pueden fallar. A ver, no se confíe de los mismos, algunos pueden fallar. Bien. No se confíe de los mismos. Vamos a buscar aquí. Algunos pueden fallar. A ver. No se confíe de los mismos, coma, algunos pueden fallar. Bien. Aquí regreso. A ver. Estoy en el ejercicio aquí. No se confíe de los mismos, algunos pueden fallar. 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 Bien. Resulta que esto está escrito en qué? En algunas. Está escrito en viñetas. Pongo la viñeta aquí. Cierro la viñeta aquí. ¿Y qué tipo de fuente era? 8. Ajá. Bien. Aquí. Ajá. Perfecto. Ajá. Courier.8. Lo selecciono. Me voy a inicio y busco el tipo de fuente. Ahí voy. Courier número 8. Hay algunos que le sale courier solo y hay algunos que le sale courier new. Si tiene courier new, le busca courier new. ¿Me está escuchando? Sí. A ver si a mí me sale. Está abajo, Dariel. A ver. Aquí está. Courier new. Me sale solo courier new a mí. A mí no me sale courier solo. Así que courier new. Número 8. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Número 8. Usted lo ve más grande porque obviamente yo tengo esto maximizado para que usted vea cómo es la clase. ¿Sí? ¿Lo ve? No se confíe de los mismos. Algunos pueden fallar. Vamos a regresar acá. Mire. Ya lo tenemos listo. Courier. 8 puntos. No se confíe de los mismos. Algunos pueden fallar. Y tengo que especificar el tamaño del papel carta con los márgenes 3 centímetros cada uno. Y definir el interlineado doble para todo el documento. Fácil. Ya regreso. Me voy aquí. Ya tengo mi documento listo. Dijo la profesora Yamilet que hay que seleccionar interlineado doble. Bien. Interlineado doble. ¿Dónde busco eso? Fácil. Lo selecciono. Me voy donde dice, en la pestaña de inicio, a donde dice párrafo. ¿Y cuál es el interlineado? Doble. Ahí está. Y le doy a aceptar. ¿Ya lo vio? Vio cómo le está cambiando su texto. Ya le está quedando como el mío. ¿Se da cuenta por qué le dije que no se estresara? Que todo le iba a salir bien. Entonces, con esa belleza, aquí en este caso, podemos poner puedes, o si usted quiere, puedes, como usted guste. Aquí con esa belleza puede ser, no puede ser de otro planeta. Yo lo voy a corregir. Yo voy a poner puedes. Puedes. Sí. Listo. Esta parte. Ok. Resulta que tenemos que elegir el tamaño. El tamaño que dice carta, ¿verdad? Perdón. Tenemos que... Bien. Me voy acá nuevamente. Ajá. Dice que tenemos que especificar el tamaño de papel, carta y los márgenes. Bien. Me voy nuevamente a esta parte, jóvenes. Bien. Especifico el tamaño de papel. Me voy donde dice disposición. Anote. Disposición. Tamaño. Tamaño. Dice carta. ¿Cuál es el que tengo que elegir? El que dice carta. ¿A dónde me tengo que ir? A disposición. Ya elegí el tamaño, que es carta. Ya lo tengo listo. Ahora me voy a la orientación. Ahora me voy a los márgenes. Le doy en clic en márgenes y me voy márgenes personalizados. Bien. Y dice que la medida de cuánto es de tres centímetros. Recuerde que le dije que aquí donde dicen cuadernación le pone cero. Y tres centímetros. Acá borra tres centímetros. Jóvenes, esto lo hace con calma, ¿sí? Porque tiene... Todavía usted no está tan experto, pero para eso estoy yo. Por eso le estoy enseñando. Usted lo hace con calma, ¿sí? Ya, ¿se dio cuenta? Tres centímetros superior, tres centímetros izquierdo, todos tres centímetros y aquí cero. Bien. Le damos dónde? Aceptar. Aplicar a todo el documento, ¿tá bien? Y le dimos cómo? Aceptar. ¿Se dio cuenta? Ya tenemos listo el documento, ¿lo vio? Ya tenemos listo nuestro documento. ¿Vio? Que ya lo tiene. ¿Cuántos pasos son? Los que te aparecen aquí, mi amor. Todo esto te lo voy a enviar. Los que te aparecen aquí. Lo primero es seleccionar todo el texto, haría 10 puntos y justificado. Después va siguiendo estas indicaciones. Ya esto lo hicimos. Llegamos hasta aquí. Definir interlineado doble para todo el documento y finalmente guardar el documento con el nombre ejercicio E-4. Este doc usted no lo pone porque una vez que usted lo guarda en documento se le aparece. ¿Cómo usted guarda el documento? Yo le voy a hacer el simulacro. Yo no lo voy a guardar porque ya yo tengo estos documentos guardados, ¿sí? Como esta es una práctica para usted, fíjese bien. Usted lo va a hacer así. Voy a minimizar esta parte para que usted lo vea mejor. Bien. Ahí está. Voy a ponerlo en 100. Sí me estoy explicando bien, ¿verdad que sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien. Aquí estamos. Perfecto. Cuando ya lo tengo seleccionado, me voy aquí donde dice archivo. Archivo. Síganme las indicaciones como se las doy. Archivo. Este es el primer documento que usted va a guardar cuando ya hace esto. Archivo. Guardar como. Se va donde dice documentos. En la parte que está aquí, cuando ya usted lo pone de esta forma, va a ser así. Se va a ir donde dice documentos. ¿Lo está viendo? Documentos. ¿Y cuál es la indicación que dice guardarlo como? Es el guión cuatro. El guión. El jota guión. Guión cuatro. Cuatro. Como yo no lo voy a guardar porque usted lo ve que está ahí ya. Yo no voy a hacer eso porque entonces voy a alterar todo mi documento. Entonces. Pero cerciórese que tenga documento y escriba esto. Y entonces le da aquí a guardar. Oye. ¿Me escuchó? Mire todo el paso que hice. Le da a guardar como. Una vez que le da a guardar como, se va y elimina el nombre con que yo se lo mando. Porque yo se lo voy a mandar bajo un nombre. Entonces usted elimina eso y le pone guardar como. Elige el nombre que en este caso es ejercicio guión cuatro. Usted no le ponga doc porque una vez lo guarda aquí ya le queda como doc. Y finalmente le da a guardar. Bien. No le voy a dar guardar porque me voy a regresar. Bien. Ya hicimos este procedimiento. ¿Lo vieron? Guardar el documento con el nombre ejercicio guión dos. ¿Lo vieron? Ahora miren lo que dice aquí. Mire. Hay que seguir esta indicación. Dividir el documento en dos páginas con piropos en la primera página. Y otros en la segunda página. ¿Me está escuchando? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué hay que hacer? Primero en la primera página y en la otra página van otros. Ahora le voy a decir cómo hace esto. Voy a mostrarle el mío. Mire. Esto es lo que hay que hacer. ¿Lo ve? Pero ya usted va a saber cómo se va a realizar esto. ¿Está bien? ¿Lo está viendo? Bien. Fácil. Ahora yo voy a explicarle a usted cómo va a ser eso. Resulta que yo estoy aquí, ¿verdad? Pero dijo la indicación que yo tengo que poner otra página, ¿verdad? Fíjese bien. Fíjese bien, mis amores. Escuche bien. Dice. Dice aquí la segunda opción. Ya usted lo guardó aquí en ejercicio cuatro. Dice. Dividir el documento en dos páginas. Dice. Con piropos en la primera página y otros en la segunda. Fácil. Me voy al documento que ya tengo y hago lo siguiente. Fíjese bien. Usted se para aquí en otros. Pon el cursón en otro. ¿Lo está viendo? ¿Sí? Ajá. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan cuando yo les dije salto de página? ¿Dónde yo me tenía que ir para esa parte? ¿Se acuerdan que se los enseñé? Bien. Tengo la pestaña de inicio. Tengo la pestaña de insertar. Me paro donde dice otros. Mire, aquí tengo el cursor. Y me voy a la pestaña de insertar. Y le digo salto de página. Si va a notar, anote. Salto de página. Le doy clic izquierdo y mire dónde me quedó otro. ¿Se da cuenta? Ya aquí usted no tiene que hacer nada porque ya esto está trabajado. Entonces, me voy a esta parte. Ya estamos terminando, mis amores. Bien. Ya hice ese punto. Ya lo hice. Ya hice esto. Posteriormente, en la primera página, eliminar todas las viñetas. ¿Qué dice? Que elimine todas las viñetas. Voy acá. Como juiciosa que soy, ¿qué dice? Que tengo que eliminar, ¿qué? Las viñetas. Ya las eliminé. Estoy eliminando. Tengo que seguir la indicación que me están diciendo. Yo estoy eliminando mis viñetas. Ya eliminé. ¿Vieron? Eliminé la viñeta. Bien. Me voy ahora a la parte de las indicaciones. Ya eliminé. Ajá. Eliminar todas las viñetas definidas actualmente. Agregar en la lista anterior a cada piropo un texto identificando su número. Por ejemplo, piropo uno y definir con esta viñeta, mire. Y definir una viñeta con el símbolo, este que está aquí. ¿Ven? Vamos a observar el que ya yo hice para que vea cómo le queda. Ya usted va a ver cómo es. Así que tenemos que hacerlo. Piropo número uno. Ponemos aquí la viñeta y ponemos esto. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Bien. Ahora manos a la obra. Tengo una pregunta. Cuando hacemos la primera parte antes de eliminar la viñeta, tenemos que mandárselo y después eliminarlo y hacer el segundo paso. No, mi amor. Eso no se veía. Profe, ¿y cómo hago que la N tenga el puntito? Ok, ya voy. Escúchame esa parte. Bien. Anaí, estás un poquito enredadita. Tú tienes que hacer tu procedimiento. Tú no puedes mandar algo si no lo terminas. Tu primer procedimiento, hija mía, Anaí, escúchame, es hasta aquí. Voy, Carolina. Tu primer procedimiento es hasta aquí. Tu primer procedimiento es a guardar el documento hasta ejercicio cuatro. Ese es tu primer procedimiento. ¿Me escuchaste, mi corazón? Esa es la primera hoja que guardas. Cuando ya tú haces todo lo de las dos páginas, entonces, son dos archivos que me vas a mandar. Entonces, usted me lo manda. No puedes mandar algo si no terminas de realizar todo el procedimiento. ¿Sí? Acabo de explicar en esta parte, acabo de explicar, jóvenes, en esta parte, lo primero que hicimos fue, vamos a deshacer, vamos a deshacer y vamos a regresar a lo que ya teníamos para que me comprendan. Porque veo que hay estudiantes que como que no me comprendían. Bueno, es que ya no puedo deshacerlo porque ya lo hice. Bien. Ok. Ustedes tenían que hacer el salto de página. El procedimiento aquí que teníamos que cambiar nada más era trasladar a otros. Este es el segundo documento. Aquí en este usted no hace nada. Usted va a trabajar en la página uno. Ya borramos las viñetas. ¿Me estás escuchando, Anaís? Ya borramos las viñetas. Una vez que borramos las viñetas, vamos a hacerlo del texto. Eso es lo que les voy a explicar. Ya voy a ir. A ver, Carolina, ¿qué pregunta me ibas a hacer? Carolina. Sí, cuando tenemos que hacer las viñetas, obligatoriamente tienen que ser las mismas. Sí, porque esas son las que se te está pidiendo. Bien, ya eliminamos las viñetas. Bien, vamos a continuar. Bien. Bien, Anaís, respondí su pregunta. Bien. Dice que tenemos que agregar en la lista anterior y poner esta parte. Bien. Yair quiere saber cómo le sale el simbolito de arriba. Bien. Vamos a esta parte. Voy a irlo y dice que agregar en lista anterior a cada piropo un texto identificando su número. Y tenemos que poner este símbolo. Me voy aquí. A mi ejercicio. Dice que yo tengo que agregar un cuadro de texto. ¿Cómo se hace esto? Aquí. Agrego un cuadro de texto. Estoy en la pestaña de insertar. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Lo está viendo? ¡Jóvenes! Sí, profe. Bien. Esto es lo que usted va a hacer. ¿Vio? Ok. Repito nuevamente. Voy a deshacer. Bien. Esto que está aquí, usted lo va a copiar en el cuadro de texto. ¿Sí? ¿Cómo usted hace esto? Usted se va a donde dice insertar. Me está siguiendo. Insertar. Y le da aquí donde dice cuadro de texto. Y le da aquí. Clic. Elige el cuadro de texto. ¿Lo está viendo aquí? Vamos a jugar aquí. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Sí. Sí. Es que a veces no me responde. Elimino lo que está allí. Y voy a pasar esto. Le doy control C. Y lo copio aquí en el texto. Luego control V para copiarlo. Ay, caramba, me salió otra imagen que ya tenía seleccionada. Disculpen. Bien. Me voy aquí insertar. Le doy en cuadro de texto. Elijo el cuadro de texto. Una vez que lo tengo aquí. Bien. Yo tengo que hacer esto con dedicación. Bien. Me voy a parar aquí. Y voy a eliminar. Bien. Ahora sí. Le voy a dar control C. Control C. Y luego control V. Ahora me sigue saliendo la imagen. Ok. Dale a copiar. Quiero hacerlo de esta manera. Bien. Vamos aquí. Así que también hay otra opción. Esta es otra opción de agregar el texto para que se les haga más fácil. Para que no se les haga complicado. Fíjense dónde me voy. Me voy a inicio. Y luego copio. Entonces aquí es donde yo tengo que copiar. Se te cayó el papel. Se te cayó el papel. ¿Qué papel? ¿Qué papel? Para que se le haga más fácil a usted. ¿Qué papel? Luego dice el de tu envoltorio bombón. El de tu envoltorio bombón. Tu envoltorio bombón. Bien. Ya hizo esta parte. Bien. Vamos a regresar a esta parte que está aquí para que vean. Dice que tengo que ponerlo con él ahí arriba. Y a cada piropo lo voy identificando. Bien. ¿Qué voy a hacer? Me voy nuevamente aquí. En esta parte. Bien. Le doy clic aquí. Voy a poner piropo número uno. Piropo. ¿Cómo pongo? La N va en mayúscula. ¿Cómo elijo el circulito? Si usted lo tiene, lo pone. Si no lo tiene, no lo pone en su teclado. Sí. Me está escuchando. Usted se va en mi caso. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor. Analiz, tienes el micrófono activado. Bien. Usted se va en la parte, si la tiene, en la parte de arriba. A mí me sale en la parte de arriba del teclado. Yo le doy shift y allí me sale el numerito. ¿Lo ve? Allí y me sale. Piropo número uno. Y tengo que irme donde dice insertar. Insertar y elijo el símbolo. El símbolo, ¿cuál es? ¿Cuál es el símbolo que me dijeron que tenía que buscar? El del paper mint, que es este. ¿Lo ve? Entonces, una vez que ya tengo esto seleccionado, ya puedo borrar esto. Ya esto lo puedo borrar porque ya este lo hice. Usted lo puede trabajar así. ¿Sí? Bien. Lo voy a poner aquí. Aquí. Voy a darle clic. Espera. Espera un momentito. Bien. Aquí. Entonces, voy a elegir esta parte aquí. Ahí usted lo está viendo así. Me voy al formato. En el formato voy a darle clic y voy a elegir las líneas entrecortadas. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesora. Ok. Repito nuevamente. Me voy en el formato. Le doy clic. Elijo las líneas. En este caso, voy a elegir este. ¿Lo ven que sale entrecortado? ¿Sí? Entonces, lo selecciono. Lo selecciono. Ya lo seleccioné. Voy a irme. Ya esta parte. Si le quiero poner fondo de color, lo puedo hacer. Si no, lo puedo dejar así. ¿Sí? Vamos al formato que tengo aquí. ¿Cómo se pone el fondo de color? ¿Cómo se lo pone? Ya le digo. Vamos a ver aquí el formato. Bien. Esta es la parte. Ya nos quedan siete minutos. Voy a ver el mío. ¿Cómo me quedó? El mío es este. Perfecto. Dice que el piropo uno tiene que estar afuera. No adentro. ¿Ve cómo es el título? Eso va afuera. Yo lo puse adentro. Entonces, esas son las correcciones que tenemos que hacer. Bien. Vamos aquí. Entonces, esta parte. Vamos a copiarla afuera. Vamos a copiarla afuera. Aquí. Bien. Este interlineado tiene que quedar doble. Acuérdense que este interlineado va doble. Me voy aquí en párrafo. Interlineado doble. Ahí está. Y entonces, aquí es que tengo que poner. Aquí. Usted tiene que trabajar sobre esto. Recuerde que usted todavía no está experto. Por eso, tiene que trabajarlo así paso a paso. ¿Sí? Bien. Voy aquí nuevamente a donde tengo mi cuestión. Ajá. Esto tiene que quedar. Bueno. Aquí está adentro. ¿Ves? De hecho, vamos a dejarlo adentro. No lo vamos a dejar afuera. ¿Sí? Para que no se me complique. Vamos a seguir las indicaciones tal cual como están aquí. ¿Me escucharon, mis amores? Vamos a dejarlo adentro para que no se me complique. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Vamos a dejar adentro. Vamos a dejar. Ajá. Para que no se me complique. Porque después se me complican. Bien. Bien. Entonces, esta es la parte que le falta a usted. Bien. Repito, ya. Quedamos aquí. El piropo número uno queda así. Bien. Si le queremos cambiar el color, se lo podemos cambiar el color. ¿Cómo? Hacemos lo siguiente. Me voy aquí. Ya vi esta parte, ¿no? Ya recuerden que les dije. Se van a inicio. En la pestaña de inicio para que se le haga más fácil. Vamos a recapitular. Aquí. En la pestaña de inicio. Bien. En la pestaña de inicio, ya seleccionamos todo lo que era viñetas y demás. Ya esa parte están claros. Bien. En la pestaña de insertar, se va donde dice formas y elige aquí donde dice cuadro de texto. Formas, cuadro de texto. Formas, cuadro de texto. Y le sale el texto este que está aquí. Una vez que le sale este texto, usted le da donde dice formato. Donde dice formato, se va a ir y le va a dar clic. Y va a elegir cualquiera del color que usted quiera. En este caso, yo voy a elegir este celeste. Bien. Elegí ese celeste. En la parte de aquí dice relleno de forma. Rellena la forma seleccionada con un color sólido. Contorno de forma. Relleno de forma. Vamos a darle aquí. Eso era lo que me preguntaba Yair. Ese es el relleno de forma. ¿Lo vio? Y ahí le queda el piropo 1. ¿Lo vio? Vamos a hacer el piropo 2. Nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos, alguien me iba a hacer una pregunta. En estos 4 minutos podemos hacer el piropo 2. El que me iba a preguntar, pregúnteme aquí, por favor. Profa, que no podré decirle la charla que le debía. Bien. Nos vamos aquí, en esta parte donde dice inicio. Le doy aquí donde dice forma. Le doy donde dice texto. ¿Lo ven? Cuadro de texto. Lo selecciono. ¿Ven? Este es el segundo piropo que voy a seleccionar. ¿Lo está viendo? Jóvenes, ¿lo están viendo? Sí, profesora. Usted lo tiene que ordenar. Una vez que usted termina, ya lo ordena. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a escribir aquí. Vamos a ver si puedo copiar esto. Es que tengo otra imagen que ya no he deshecho esa imagen. Y por eso, vamos a ver si me sale para copiar. Tengo que copiarlo aquí mismo. Bien. Con esa belleza. ¿Cuántos minutos nos quedan tres? Con esa belleza. Con esa belleza. No puede ser de este planeta. Puede ser de este planeta. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos bien. Ok. Vamos a dejarlo así. Me falta esta parte, pero como estamos con el tema del factor tiempo. Bien. Me voy aquí. Yo creo que me he explicado bien, ¿verdad? En este caso, busco un contorno. Elijo otro contorno, que es este. Bien. Y aquí, les recuerden que debo poner piropo número dos, con el símbolo este, el de como que fuera un pepermín. Bien. Y el relleno de forma, en este caso, le cambio el color. Le voy a poner este. Voy a maximizarlo para que lo vean. Usted le da espacio. ¿Ves? Le da espacio. ¿Ves? Le da espacio. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Vio que no es difícil. La parte que le enreda a usted es esta, ¿ves? Tiene que irse en insertar. Se va donde dice formas. Y ahí le va a aparecer esto, ¿ves? Cuadro de texto. Puede irse aquí, como también se puede ir acá. Pero para que le sea más fácil, vayase a formas. Y aquí dice cuadro de texto. Mira que le estoy poniendo todo más fácil. ¿Sí? Recuerde que este del pepermín lo busca donde dice símbolos. Si no lo tiene, a mí me sale porque ya yo lo busqué. Usted se va a más símbolos. ¿Y dónde lo tiene que buscar? En Winding. Siempre es en Winding. Siempre es en Winding. Y usted se va aquí observando. Como ya yo lo tengo seleccionado, a mí me aparece. Usted se va aquí con la flechita, ¿ves? Con la flechita. Y va buscando. Usted tiene que ir buscando con la flechita. Por eso que usted lo tiene que hacer calmado, con paciencia. ¿Sí? Tómese su tiempo para hacer esto. ¿Sí? Esta es la parte. Bien. Entonces, vamos a observar el mío. Ok. Nos queda un minuto y medio. Bien. La última indicación. Ya después que terminan esto, Anaí, Carolina, ya lo guardan. Pero ahora como documento 4B. ¿Ya lo vieron? El mismo procedimiento. Guardar como. Guardar como. Documentos. Se pone en documento. Entonces, le va a poner 2, 4B. Y ya. Entonces, mire cómo están los míos. Este es el mío. Recuerda que el piropo se lo deja adentro. Mire cómo le aparece. Vio que está bonito. Y le aparecen dos documentos. Esto le tiene que aparecer en el segundo documento, que está guardado como 4B. Y entonces, este es en el segundo. Y este le aparece en el primero. Vio. Con el tema de los piropos. Y acá en la segunda. Este es el primero. Vio. El que le aparece con dos páginas es el segundo taller. ¿Lo vio? Mis amores. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? Sí. Sí, profesor. Bueno. Entonces, estamos claros. Eso es lo que tienen que hacer. Cualquier cosa buscan aquí en el cuestión. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde está Kenneth? Kenneth. Kenneth, ¿dónde está?